Cosas que pedir por internet, parte 2. Y este, este cuando lo vi, de inmediato dije, lo necesito, pero estaba en inglés, entonces. Pero ya salía en español y... ¿Se ve? ¿Se ve? Larga vida a la reina de Halloween es un libro de... Bueno, es la continuación de El extraño mundo de Jack. Solo que este libro, creo, es contado desde la perspectiva de... De Sally. Eso espero. Ahorita les leo un poco de lo de atrás, pero... Aquí lo estoy abriendo. Me llegó hoy. Lo pedí ayer. Lo pedí en Amazon. Solo miren qué bonito es. No sé si tengo imágenes. Creo que no. A ver. Veamos. Bueno, por lo visto, no tiene imágenes. No importa. Digo, hubiera estado bonito la imagen de Jack y así. Creo que el único detalle es... Estas lunas. Pero bueno, a ver. Voy a leer un poquito de la sinopsis. Jack y Sally están hechos el uno para el otro. ¿No? Sally Esqueletón. ¡Esqueletón! ¡Qué feliz! Es la nueva y oficial reina de Halloween. Después de una larga relación con su verdadero amor Jack, Sally lo adora con cada fibra de sus costuras. Amo ese detalle. Pero no puede decir lo mismo de su nuevo puesto como reina de Halloween. Al ser el centro de atención y tener que lidiar con muchas responsabilidades, Sally no puede evitar preguntarse si cambió su jaula con el Dr. Frankenstein por una un poco más elegante. Mientras tanto, cuando Sally y Zero descubren por accidente un reino antiguo llamado Aldea del Sueño. Se desata una serie de eventos siniestros que podrán en peligro su futuro como reina y el del mismo Halloween. Podría Sally descubrir lo que significa ser fiel a sí misma y salvar a la aldea que considera su hogar o su futuro se pondrá más extraño. Y esto está increíble porque aquí una aldea del sueño, o sea, vemos que en la película pues están como las puertas de las festividades. Pero la aldea del sueño no sé como en cuál puede encajar o cómo está. Entonces, de verdad, voy a empezar a leerlo en cuanto pueda. Yo creo que un poco cada noche y pues ya les contaré qué opino. Pero de verdad tenía muchas ganas de este libro porque me encanta mucho en sí. Todas estas películas de Tim Burton, El extraño del mundo de Jack, El cadáver de la novia, son de mis favoritas. Entonces, 10 de 10, amigos.